¡Hola, hola, Junkies de Rise of Legends! ¿Cómo estamos? Aquí Senda y hoy vamos a tener un análisis de un campeón que básicamente lo elegisteis los Patreons, os hice una encuesta por Patreon y con una serie de campeones que tenía más o menos subidos, más o menos maxeados, que conocía y que usaba bastante, y os pregunté cuál de todos ellos queríais que hicierais la guía primero y con una diferencia poquita, únicamente un voto de diferencia respecto a los demás ganó Lissandra, así que aunque fueran pocos votos de diferencia, vamos allá con el análisis de Lissandra, que como digo es un campeón que tengo de hace bastante tiempo y me habíais preguntado bastante y que es un campeón que desde que lo conseguí me encantó, me encanta, lo sigo usando y es un campeón pues increíble, me parece uno de los campeones más menospreciados o más infravalorados, nunca se la pone en ninguna de los tops de listas de campeones y aporta muchísimo, es un campeón que parece que no porque en sí no aporta, aporta pero no aporta, no es un campeón que vaya a pegar fuerte, no es un campeón que ponga a bloquear de bufos, no es un campeón que ponga a revivir a todos, no es un campeón durísimo, no es un campeón que pegue fuerte, pero aporta algo diferente que es manipulación de barra de turno y eso es clave en muchísimos sitios, Lissandra es definitivamente la reina de la barra de turno. Primero os voy a enseñar a Lissandra, como la tengo yo, os voy a explicar en función de, como la tenéis que equipar en función de lo que tengáis, vale, obviamente Lissandra es un iniciador, tengo un vídeo hablando sobre los iniciadores, pero como sabéis que es un iniciador, porque tiene skills, que aumenta la barra de turno a los aliados, le da velocidad a los aliados, baja barra de turno a los rivales, aquí también baja completamente la barra de turno a uno de los enemigos, y aquí ataca a un enemigo, traspasa todos los debufos de este campeón al enemigo, y luego además tenemos un aura de velocidad en todas las batallas, de modo que tenemos dos skills de manipulación de barra de turno y un aura que nos sirve en todas las batallas, lo cual quiere decir que necesitamos que Lissandra sea muy rápida, si ella es muy rápida va a dar más barra de turno a los aliados y todos nuestros aliados van a ir antes, además tiene la mejor skill de todos los iniciadores, y una de las mejores skills yo diría que del juego, da velocidad, sube 30% la barra de turno y baja 30% a los rivales, esto quiere decir que crea una diferencia de 60%, es como si nos diera a nosotros mismos una barra de turno del 60%, porque es una locura, la diferencia que crea de velocidades es mucha, entonces jugando con esto, sabiendo que puede crear muchísima barra de turno, muchísima diferencia entre los enemigos y nosotros, yo la tengo puesta así, lo que he priorizado prioritariamente son la velocidad, y me queda con 294, y digo que es lenta, porque 294 es velocidad de oro 2, oro 3, no es velocidad de platino, ¿qué pasa? que yo tengo a mediadora, entonces tengo que llevarlas a las dos, más de una vez he pensado en si por el caso que fuera no tuviera a mediadora, es mejor y me conviene más que vaya más rápida Lissandra, ¿por qué? porque si empieza Lissandra, y Lissandra da barra de turno y baja a los rivales, quiere decir que el siguiente campeón de mi equipo que va a venir, no hace falta que tenga tantísima velocidad, pero ¿qué pasa? que yo tengo una mediadora que es muy muy rápida, y tengo una mediadora con 338, y tengo una mediadora que además la tengo que llevar a arenas sí o sí, porque es que ella tiene una hora de 30% en arena, y Lissandra únicamente 24, entonces es una opción, como las tengo que llevar a las dos, realmente me da un poco igual, que sea más rápido Lissandra o que sea más rápida mediadora, pero si no tenéis a mediadora, o tenéis un boticario, o tenéis cualquier otra cosa, priorizar siempre a Lissandra, porque la diferencia que va a crear va a ser muy significativa, va a nos dar mucha mucha ventaja, pero básicamente Lissandra iría igual igual que mediadora, necesita mucha velocidad, porque obviamente es el campeón que inicia, necesita mucha puntería, porque en este caso donde está Lissandra, en este caso Lissandra, para bajar barra de turno a los enemigos le conviene tener puntería, si no tiene suficiente puntería no va a bajar barra de turno, de modo que únicamente en vez de hacer esa diferencia un 60%, únicamente va a ser de 30%, lo cual no es mucho, aquí igual vacía completamente la barra de turno, siempre y cuando tenga suficiente puntería, y el básico lo traspasa, y creo que lo traspasa sí o sí, esta creo que no depende de la puntería, corregidme los comentarios si me equivoco, pero creo que no requiere de puntería para traspasarlos, entonces, basándonos en eso, necesitamos mucha puntería, 237, de modo que el estandarte irá de puntería, mira, y ni siquiera lo tengo de puntería, tengo este, le puse este porque me daba dos tiradas a velocidad, entonces es prioritario tener un poquito menos de puntería, pero ganarlo en velocidad, porque es un iniciador a fin de cuentas, entonces aquí por ejemplo podríamos mejorar con un estandarte de puntería, tengo por ahí alguno seguramente, pero, a ver, quizás no, quizás vas a saber a quién se lo debí poner, entonces aquí la clave sería buscarle eso, un estandarte de velocidad que además tenga puntería, sería el estandarte perfecto tanto para mediadora como para Lysandra, pero como no los tengo, pues no los puedo poner, y luego como veis por ejemplo aquí de nuevo el pecho, pecho es de HP, no le viene mal, dos tiradas a ataque, no son muy buenas estas dos tiradas a ataque, pero seguramente no tengo ningún otro pecho con más de, más tiradas a velocidad, lo cual me extraña, lo cual me extraña bastante, velocidad, mira, este es mejor, y me da resistencia, de modo que para arenas casi que mejor, y este 9 más 2, cualquiera de los dos me viene, me viene muy bien, mira, pues el de resistencia se lo podría meter, resistencia para arenas o ataque, resistencia o ataque, solamente la resistencia, venga, pues mira, algo mejor, ¿vale? ahora tiene más resistencia, me aguantará más en arenas, es ligeramente más rápida, y como veis, pues a nivel de defensa tampoco es que brille, porque con que me aguante me basta, y a nivel de HP pues con que me aguante me basta, pero es que aún así debería dar igual lo que aguante, porque la clave es que sea tan rápida que acabemos con los rivales pronto, y luego el resto de ítems, defensa porcentual, lo cual no está nada mal, resistencia o HP o defensa, lo que queráis, lo que le haga más tanque, botas de velocidad obligatorias, y siempre buscando, pues puntería por aquí, puntería por allí, aquí tenemos 3 tiradas a velocidad, aquí tenemos 2 tiradas a velocidad, aquí tenemos 2 tiradas a velocidad, básicamente nivel de equipo pensar que iría igual que media hora, cuantas más tiradas a velocidad tenga, mejor por aquí 3, por aquí 3, por aquí 3, cuantas más tiradas tenga, mejor que mejor. Ahora bien, ahora que conocemos a Lissandra, antes de que se me olvide, voy a enseñar las maestrías, que siempre cambio a otras cosas y se me pasa, ¿merece la pena meterle libros? Sí, sí que merece la pena meterle libros, tener esta skill cada 4 turnos, esta skill cada 3, marca mucho la diferencia. Y el nivel de maestrías, aquí como veis, pues como no es un campeón, lo llevo según que mazmorras, pero como lo uso principalmente en arenas, las dos opciones serían estas, la primera opción para arenas sería esta, priorizando puntería, porque como he dicho, necesitamos puntería para bajar barra de turno, etcétera, etcétera. Y luego aquí, pues simplemente, el contraataque, esta está bastante interesante, porque si la queréis usar en dragón, por ejemplo, cuando el dragón nos pegue muy fuerte, como el dragón además nos mete venenos, nos mete debilitar, nos mete un montón de porquería, podemos usar ese golpe fuerte que nos va a pegar el dragón, para traspasarle debilitar y venenos al dragón, si no tenemos a alguien que meta debilitar y meta venenos. Entonces esta skill me parecía bastante interesante, tanto para arenas, por ejemplo, imaginaos que un hegemón pega muy fuerte, y además de meter a Lissandra en bloquear habilidades, le baja más del 25% de la vida. ¿Qué pasa? Que Lissandra coge, contraataca, y a la hora de contraatacar, le pone el bloquear habilidades al hegemón enemigo, lo cual es bastante divertido y bastante gracioso. Y luego, pues por aquí, simplemente teníamos que ir por algún lado, alargar la turno a operación de cualquier debufo, esta no me sirve para nada, pero es que esta tampoco, porque no tengo ninguna skill que me vaya por porcentaje, y la que me interesaba mucho, mucho, era la maximizar puntería. Otra opción, pues no se podría ser esta de aquí, si tenéis suficiente puntería por esta de aquí, esta por ejemplo, sí, o no se sabía por aquí, esta aumenta la barra de llenado por cada debufo activo, yo he preferido prioritarle puntería, porque no tenía, como veis, estandarte de puntería, y lo que tiene que sacarle cuanta más puntería mejor para poder bajar barra de turno. Y luego la otra opción, como digo, esta sería mi variante para arenas, y la variante de mazmorra simplemente iría pues casi como cualquier otro campeón que vaya a boss de clan y que tenga únicamente un golpe o dos en el básico, que sería este de aquí, vendríamos por aquí, precision mortal, luego iríamos la de daño crítico, luego iríamos trato especial, y de trato especial todas hacia abajo, todas hacia abajo buscando maestro de la guerra. Algo así iría, ¿vale? Entonces cogeríamos seguramente puertas azules y las rojas. Pero bueno, eso ya va a gusto del consumidor, eso ya va a gusto de cada uno, en función de para la que la uséis. ¿Dónde la uso yo principalmente? Pues yo creo que Lissandra es espectacular, especialmente en tres sitios, son los tres sitios en los que la uso, ¿vale? El primero es la arena. El primero es la arena, guerra de facciones, no, guerra de facciones también, guerra de facciones es buenísimo. Entonces, el primero es la arena. ¿En qué la uso yo en arena, Lissandra? Pues exactamente el truco que os he explicado. Vamos a verlo poco a poco, ¿vale? Y os explico. Como tengo que llevar a Mediadora sí o sí, más que nada, por el aura de velocidad que tiene, Mediadora, como va a ir más rápida, pues no me preocupa si sea una o la otra más rápida. Así que las dos son muy rápidas. Entonces, Mediadora inicia con esto, y como iniciadora, da barra de turno. ¿Qué pasa? Que al dar barra de turno, ya tenemos enseguida a Lissandra, que es la más rápida, la segunda más rápida, con mucha diferencia respecto a los enemigos. De modo que yo uso esta skill, que es esta skill que estaba rotísima, me aumento un 30% la barra de turno a todos mis aliados, y la bajo a los rivales. Como veis, su Mediadora todavía no tiene ni la barra de turno llena. Ahora se la acaba de subir. ¿Qué pasa? Que tengo, ahora mi equipo va sobradísimo de barra de turno. Cerris tiene 204, 205 de velocidad, pero como voy con doble iniciador, y una de ellas ha creado 60% de diferencia, se adelantan a casi todos. Se adelantan a casi todos. Y luego, Folly, Folly igual, Folly es mi Nuker, Folly tiene 200 y poco de velocidad, no tiene 350 para adelantarse a todos. ¿Qué pasa? Que la diferencia que Lissandra crea es espectacular. Aquí viene Folly, y limpiamos. Además, la ventaja de tener el mediador es que nos aumenta el ataque, con Cerris bajamos la defensa, con esta no nos tocan, porque creamos tanta diferencia, que el enemigo se nos queda muy atrás, y luego Folly es mi Nuker, y luego Folly es mi Nuker. Y aquí podéis llevar a Folly, podéis llevar cualquier Nuker a Trundal, el día que me salga, podéis llevar el que os dé la gana, porque pega muy fuerte. Vamos a probar con estos otros exactamente igual la misma dinámica. Mediadora es más rápida, Mediadora inicia, sea mediadora o sea Lissandra, bajamos barra de turno a los enemigos, aquí por ejemplo nos lo ha resistido este buscador, o bien porque no tenemos suficiente puntería, o bien porque él tiene muchísima, muchísima resistencia. Cerris que completamente los anula, y Folly que es el que los limpia. Aquí ya podemos dar full auto, porque no se van a levantar. Y ahora si queréis os voy a enseñar las velocidades, tanto de Cerris como de Folly, para que veáis que teniendo un iniciador Lissandra, o simplemente Lissandra, crea tanta barra de turno, que se adelantan las mediadoras enemigas, tengan 320 de velocidad, o 310, o lo que queráis. Mirad, por ejemplo, tenemos a Folly, que tiene 200 de velocidad, y se está adelantando a las mediadoras enemigas con 300, y tenemos a Madame Cerris, que está por aquí abajo, que con 206 también se está adelantando a los enemigos. No importa que los Nukers o los de Buffer tengan tantísima, tantísima velocidad, siempre y cuando sepamos que al jugar tantísima barra de turno, 30% de Lissandra, más creo que son 15 o 20% de mediadora, ¿cuánto da mediadora? 30% de la barra de turnos aliados, pues 30 más 30 son 60, más 30 de diferencia que le bajamos a los rivales son 90, ¿vale? No sé si me entendéis, 30 que nos da mediadora a nuestros campeones, más 30 que nos da Lissandra a nuestros campeones, más 30 que les bajamos a los enemigos, en total es un 90% de barra de turno que tenemos de diferencia en comparación a los rivales. Esto es mucho, ¿vale? Esto es mucho. ¿Dónde más es buenísima Lissandra? Y como digo, yo la uso mucho. Arañas, en arañas yo la uso porque, primero el aura, el aura afecta a todas las batallas, me interesa que mis campeones vayan muy, muy rápido. Vamos a verla en acción, a ver si tenemos suerte y Racine me mete lo que tiene que meter. Aquí lo que quiero que veáis, ¿vale? Empezamos con Lissandra, baja barra de turno a todos, arañitas y araña grande. Quiero que veáis la cantidad de turnos que va a tener la araña grande en este combate, ¿vale? De momento no ha tenido turno. Lissandra le vuelve a bajar la barra de turno, de modo que la araña sigue sin tener turno, la araña sigue sin moverse. De nuevo Lissandra ya tiene turno otra vez. Le damos un poquito más. La araña grande todavía no ha tenido turno. Volvemos a bajar barra de turno la araña grande. Racine vuelve a bajar de turno. La araña grande ni se ha movido, no ha tenido ni un solo turno. Y fuera. Ni se ha movido del sitio la araña grande. Y además hemos hecho récord. Récord araña de 45 segundos. Nada mal, nada mal. Como veis, la araña, entre ella, entre Lissandra y Racine, y quizás seguramente corazón frío, se encargan de que la araña nunca tenga turno. Si la araña no tiene turno, nunca nos pega. Si nunca nos pega, nunca nos mata. Por si, si por lo que fuera, quito a, no sé, incluso un monstruo mal formado y meto otra corazón frío, podríamos incluso hacerla más rápido. Porque si la araña nunca tiene turno, reducir defensa, debilitar, nuker, nuker, nuker. Fin, ya está. ¿Dónde también la uso? Que también es muy, muy buena y muy interesante llevarla. Caballero de fuego. ¿Por qué? Exactamente por la misma dinámica. Aquí llevo a Cupido para que haga más daño, simplemente, porque podría meter casi cualquier cosa. Y Cupido el pobre, pues no lo uso en ningún sitio y al menos es una mazmorra donde lo puedo utilizar. Pero de nuevo, Lissandra va de líder y lo que va a hacer y lo que va a... Cuando lleguemos al boss, cuando lleguemos al boss, os lo enseño. En oleadas, obviamente, pues va a ser muy buena. Control completamente de las oleadas, baja barra de turnos y entre ella y Racine y media hora dando más velocidad, es que los enemigos no se ni se mueven del sitio. Y cuando se mueven, están demasiado debuffeados y demasiado blanditos. Siempre están parados, básicamente. Entonces, volvemos cuando lleguemos al boss y de nuevo, quiero que veáis lo mismo. Quiero que veáis cuántos turnos tiene el boss y cuántos turnos tengo yo. Vale, pues de nuevo, estamos aquí. Han pasado dos minutillos y pico. Estamos de vuelta en el boss. Ahora, en cuanto le bajemos el escudo, como digo, quiero que veáis la cantidad de turnos que va a tener el boss. La cantidad de turnos que es posible que nos mate o que nos ataque de alguna manera. Vale, ahí empezamos. Lissandra le ha metido un golpe al tener el boss un golpe del escudo y ya le ha bajado completamente el turno. Vamos a ver, como digo, a ver cuántos turnos tiene el caballero de fuego. Bien por corazón frío o por racín. Un raro y una fusión que nos regala el juego. Baja barra de turno, crea diferencia. bomba agotamiento, el boss se queda sin barra de turno. Y mientras tanto, todos estos turnos son golpes que le metemos. Ahora, corazón frío le pega un golpe, le vuelve a resetear la barra de turno. El boss ni se ha movido. Lissandra de nuevo, baja barra de turno y sube barra de turno a los aliados. Y racín de vuelta lo vuelve a bajar. El boss ha tenido cero turnos, ni nos ha pegado. El primer turno, mentira, el primer turno, el primer golpe sí que nos ha pegado, luego ya está. No nos ha vuelto a atacar. ¿Por qué? Porque tenemos tres campeones que le bajan barra de turno. Y luego, tenemos a Cuclido que pega también como un animal. Ya está. El boss ya está muerto. El boss ya está muerto. Como veis, Lissandra es eso. No pega especialmente fuerte. No debufea. No es buena en boss de clan tampoco, pero es que lo que aporta todas las otras mazmorras es mucho. Este es bastante bueno. Con velocidad y seis estrellas me lo quedo. ¿Y dónde más la podéis llevar? Pues la misma dinámica. Al dragón, por ejemplo, al dragón no le podemos bajar la barra de turno. Entonces, no tiene demasiado sentido, pero como da mucha barra de turno ella a los aliados y además el aura es buena, la podéis llevar también a dragón si queréis. Arañas, que es de las mazmorras más difíciles. Igual que caballones de fuego, Lissandra es espectacular. Ya lo habéis visto. No dejan que los bosses tengan turno. Y luego, el pico de golem de hielo, pues más de lo mismo. Baja barra de turno al golem, baja barra de turno a todos los minions, baja barra de turno todas las oleadas. Es impresionante. Y en guerra de facciones, pues tres cuartos de lo mismo. No sé si hoy hay de altos elfos, no. Pero como veis, 63 estrellas, la tengo completa y obviamente uso Lissandra, porque es que Lissandra es muy, muy buena. Así que nada, los que tenéis a Lissandra, como digo, felicidades. Es un personaje increíble, es espectacular y como digo, aunque no aporte nada realmente en el papel, nada de lo meta, no es un campeón de voz, es un campeón espectacular tanto en mazmorras como en arenas y en facciones también. Así que nada, os dejaré por aquí un vídeo bastante interesante. Si queréis seguir el contenido del canal, este es el día de todas las actualizaciones y novedades, clic aquí arriba y os suscribís y cualquier otra guía tanto de Lissandra como de cualquier otro campeón lo tenéis abajo en la web lafogataberride.com Muchísimas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.